Conoce una nueva forma de ver televisión. Wow MX punto TV. Es un gusto que nos esté acompañando aquí en si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Wow MX punto TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy como cada mes vamos a platicar con Agustín Guerrero del Partido Morena, temas importantes de la agenda nacional, vaya que sí hay temas interesantes, polémicos, y bueno pues para eso como siempre Agustín nos tiene interesantes puntos de vista. Agustín, es un gusto como siempre saludarte. Igualmente Miguel al auditorio un saludo y aquí estamos para comentar los temas de la de la agenda en este cierre de año ya estamos prácticamente cerrando el dos mil veinticuatro y bueno va a iniciar ya está iniciando el año electoral que va a renovar pues al gobierno de la república y a muchos gobiernos en los estados y en los municipios. Entonces pues aquí estamos con el gusto de platicar contigo como cada mes. Muy bien pues vamos a vamos a arrancar mi querido Agustín. Sin lugar a los dudas el tema, digo estarás de acuerdo conmigo, uno de los temas más importantes es lo sucedido por el huracán Otis en Ancapulco, este desastre natural que trajo varias desgracias, pérdidas humanas, pérdidas materiales, un puerto y todos los alrededores, comunidades aledañas cercanas, muy pobres, que lo perdieron absolutamente todo y bueno lo que se requiere es ayuda, yo digo es ayuda y mucho más y mucho más que eso porque se requieren manos, se requiere reconstruir casas, en fin, se requieren muchas cosas. Dentro de dentro de esta tragedia, bueno, me parece que surgen cosas positivas y cosas muy negativas. Las cosas muy negativas, bueno, lo hemos visto en pantalla, lo hemos escuchado y aquí me parece, y a ver, ¿qué te parece lo que voy a comentar? Me parece que lo más importante es ayudar a la gente de Acapulco, de lo que se diga de un lado, o sea, del gobierno federal, de la oposición, de muchos actores, inclusive empresariales, como lo hemos visto, me parece que pasarían a un segundo término, no sin demostrar ningún punto de vista, porque todos los puntos de vista son importantes, pero creo que lo más importante es ayudar a la gente, porque la gente pide a gritos ayuda. El asunto también de la parte digamos polarizadora, donde pues hemos visto videos inventados con inteligencia artificial y muchas cosas que van en contra del gobierno de la 4T y muchas otras cosas más, me parece que no viene ni al caso, me parece que, te digo, tanto de uno como de otro lado, pues creo que pasan a un segundo término, urge, urge la ayuda, creo, es lo más importante. Se dice que muchos se están aprovechando del lado de la 4T, bueno, yo diría que no solamente, no todos, pero hay algunos que sí se han aprovechado y hemos visto imágenes, pero también hay que decir que del otro lado han hecho exactamente lo mismo. Entonces, en conclusión, Agustín, volvemos a lo mismo, lo más importante es ayudar a la gente de Guerrero y pues hacer a un lado todo eso y ponerse a ayudar. Creo que ha habido mucha ayuda, en este momento ya ha habido mucha ayuda, pero aún hace falta más. Sería injusto decir que en el Berardo no está haciendo nada, porque sí, en sus diferentes instancias se ha visto que está haciendo mucho. Lo que pasa es que la tragedia ha sido enorme y ha rebasado completamente a todos. Así que me parece que el común denominador es ayudar haciendo un lado la parte, la parte política de todos los lados que se quieran meter, porque creo que lo más importante es ayudar, Agustín. Lo dices bien, Miguel, estamos en una situación que lo primero que hay que ubicar responsablemente es la dimensión de la tragedia. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué impacto en la sociedad de la zona de Acapulco? Porque no solo es Acapulco, son también municipios y localidades que están en la zona cero, digamos, de esta tragedia y que se requiere tener claridad de qué estamos hablando en términos del impacto económico, social, en vidas humanas, la destrucción que se tuvo y la afectación de las familias, de las personas, en términos de su empleo, de sus ingresos, ¿no? Entonces, esto me parece que es lo más importante para hacer las cosas bien, dimensionar el tamaño de la tragedia. Y efectivamente hay que empezar a diseccionar, porque la sociedad de Acapulco es una sociedad muy compleja, muy contradictoria, y además con sectores muy privilegiados, sectores económicos muy, muy ricos. Sí. En otro lado, una población que vive en condición de extrema pobreza. Sí. ...de cualquier beneficio social, de cualquier diseño de desarrollo urbano durante décadas, ¿no? Y que ante el imán de lo que significa los recursos que llegan a Acapulco por la industria turística, pues muchos de ellos buscan la manera de ganarse el pan, de ganarse la comida, laborando formal o informalmente en ese foco de atracción que es Acapulco, pero que muchos de ellos son excluidos de esa, de esa, de ese modelo, ¿no? Y se han tenido que ir a refugiar a los cerros, a los alrededores de Acapulco, donde no hay servicios, donde no hay alumbrado, donde las calles están en pésimo estado, ¿no? Y que han sido abandonados permanentemente, ¿no? Entonces, en un primer momento, las noticias que vimos, las pocas noticias que llegaron, las imágenes, pues nos hablaban de un Acapulco totalmente arrasado, porque era la imagen que llegaba de los hoteles, de los grandes hoteles, de la zona de la costera y de la zona diamante. Entonces, efectivamente, ahí está el corazón económico de Acapulco, en esos dos polos, la costera Miguel Alemán y la zona diamante. Ahí está el motor económico de todo lo que es Acapulco. Pero Acapulco es mucho más que eso, mucho más que eso. Por supuesto. Y poco a poco ha ido llegando también información que nos indica, pues, que el desastre, la tragedia en las viviendas de muy humilde construcción, incluso hay mucha gente, yo tengo muchos amigos ahí en la zona de Tres Palos, en la zona de Renacimiento, pues que las construcciones son muy endebles, ¿no? Y que también fueron literalmente arrasadas por este fenómeno. Entonces, yo creo que estamos hablando de una destrucción total, total, ¿no? Ahora el gobierno ha tratado de restablecer los servicios básicos, me parece que son tres, tres políticas públicas que se deben de ya de garantizar, si no al 100%, sí ya en un nivel muy alto de operación. ¿Cuáles son esas tres políticas públicas que ya urge operarles? El tema del alumbrado eléctrico. El alumbrado eléctrico tiene no solamente el hecho de que, de alumbrar las calles, de alumbrar las zonas de Acapulco, sino sobre todo los domicilios, el poder utilizar algunos enseres para la comunicación y para la comida particularmente. El otro, el otro, la otra política tiene que ver con el restablecimiento del sistema de agua, de agua potable, ¿no? Entonces, estamos hablando de alrededor de doscientas cincuenta mil casas, doscientos cincuenta mil predios, que es una población superior al millón de personas, lo que hay ahí, y entonces se requiere garantizar que el sistema de agua potable, pues, ya se restablezca y se garantice ese, ese flujo. Es vital, mira, yo recuerdo el sismo del ochenta y cinco, que guardando las proporciones, me lo imagino algo parecido, o sea, yo vi carne propia lo del sismo del ochenta y cinco, y lo que significó el agua al tercer día, al tercer día de, de, en la, en la zona del, de, de, de rumbes del sismo del ochenta y cinco, toda la zona centro, la doctores, la Roma, la obrera, la guerrero, todas esas colonias, la falta de agua, llegó a ser una crisis de, de existencia, de, de, al, al, al sismo, ¿no? Entonces, eso es, esto me va a ser una política que se, que se está atendiendo, y el otro tema es la seguridad, el gobierno, los gobiernos, los tres niveles de gobierno, deben de, este, ponerse las pilas y garantizar todo un sistema de seguridad, eh, en las personas y en el patrimonio, de, 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 de lo que hay de los, de los negocios que quedaron ahí, después de unas imágenes, donde hubo, por un lado, saqueo, que se puede explicar, se puede compartir o no, pero se puede explicar el saqueo de, de gente que llevó a llevarse comida, que llevó a llevarse, este, eh, comida enlatada, agua, en los supermercados, pero también hubo rapiña, es otra cosa, eso. Sí, totalmente diferente. Es un sentimiento distinto y es una motivación distinta, ¿no? Y que en el río revuelto, bueno, hubo, se dio esa situación, y particularmente eso fue posible porque hubo una, hubo horas, hubo horas, de ausencia de gobierno, de ausencia de los cuerpos de seguridad, ¿no? Que ante una situación como esta que se, que se tuvo, no, no hubo la capacidad para atender la situación en la, en la vía, en la vía pública, ¿no? Entonces, eh, me parece que esas tres cosas son, son particularmente importantes para atender en primera, en primera cuestión, y luego poder operar toda una, toda una red de, de, de apoyo a la población en términos de su comida, de, de esto que el presidente ha anunciado de las despensas, que es apenas, apenas un, un, algo elemental, digamos, para, para engañar el estómago, estas despensas de 24 productos para un mes, ¿qué te dura eso, Miguel? No, se te van de volada. Se te van de volada. Se van de volada el primer día, el segundo día, entonces, se requiere una red de apoyo mayor, afortunadamente tenemos una sociedad muy consciente, muy solidaria, que de todos los lugares del país, y también del extranjero, pero particularmente, pues todos los gobiernos de los estados y organizaciones civiles, ciudadanas, pues han puesto el hombro, y se está haciendo toda una red de acopio, y que ahora lo que se requiere es garantizar una red de distribución, donde efectivamente todo ese apoyo solidario, pues llegue, llegue a quien tiene que llegar, llegue directamente con, con la, con la gente, con los afectados, ¿no? Eh, se ha planteado este censo, y el presidente informaba de que ya estaban censados, ciento setenta y dos mil viviendas, afectadas, estamos hablando de que el, hasta ahorita, con datos, todavía no, no, no firmes, que el setenta por ciento de las viviendas, de esas doscientas cincuenta mil viviendas de, de Acapulco y su zona metropolitana, fueron afectadas, fueron afectadas, o sea, el setenta por ciento va a requerir, pues, una, un apoyo para la reconstrucción de esas viviendas, la puesta en pie, nuevamente, de muchas de ellas, y eso va a implicar, pues, todo un proceso de mediano y de largo plazo, y que va a también entrar, me parece, ya en esa visión de mediano y largo plazo, también abrir un debate sobre el rediseño de Acapulco, porque Acapulco creció, es cierto, todas nuestras ciudades, ¿no? La Ciudad de México no es la excepción, este, fuera del centro histórico, que más o menos había una traza, todo lo demás fue, a ver, que llegue primero, ¿no? Dejando. Y creció la mancha urbana. Dejando que los intereses inmobiliarios se dictaran la dinámica de desarrollo urbano, ¿no? Sin ninguna planeación, sin ningún diseño, sin ninguna prevención de mediano o de largo plazo, simplemente el interés rápido de enriquecerse por parte de las inmobiliarias, de diversos tamaños y muchos gobiernos, pues, se expresó en estos, en estas, en nuestras ciudades, y Acapulco no es la excepción también, entonces, tal vez, abrir una ventana para hacer una, 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 aprovechar esta como una oportunidad de rediseño urbano de Acapulco, porque, este, no es la primera vez que pasa esto en Acapulco, que también es otro elemento que ya vendrá la, la, la etapa de revisar lo que no se hizo, lo que se dejó pasar, si hubo, este, omisiones, si hubo, eh, falta de aplicación con las señales que se tenían, la información que se tenía, este fenómeno, ¿no? Y la reacción de la autoridad, pero ese es otro momento, como bien comentas, pero hay que hacerlo también, hay que apartarlo. Claro. Ahorita lo que urge es atender a la gente, o sea, atender a la gente, eh, lo más básico que es la alimentación, que es un techo, que es el alumbrado, es el agua, la seguridad, y, este, ya se ha anunciado que se les hará llegar utensilios, una estufa, un refrigerador, para que puedan guardar sus, sus alimentos, tenerlos a salvo del calor, ahí, ya todos sabemos el calor de Acapulco, y entonces, ahí, el refrigerador es un artículo de primera necesidad. Sí, por supuesto. Totalmente, porque si no tienes refrigerador, la comida te dura, te dura un día, y ya, se acabó, ¿no? Entonces, tienes que atender esas, esas, este, necesidades, y una vez que se logre ya estabilizar esa situación, pues empezar a hacer una planeación, me parece. Ah, se han anunciado 61 mil millones de pesos, esta primera etapa, ¿no? Es un dinero que es parte del presupuesto 2022. Sí, a ver, aguántame, aguántame un momentito, me tengo que ir a la primera pausa, estamos aquí en Sillofuera Servidor Público, regreso. Estamos de regreso en la segunda parte de Sillofuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena, estamos hablando de Acapulco, bueno, todo lo que sucedió, lo que está por venir, y bueno, me parece lo que menciona Agustín, de replantear, pues la, la, todas las nuevas construcciones que se vienen, sería formidable, porque hay que tomar en cuenta a todos, a todos los sectores, Agustín. Sí, te decía Miguel, entonces, ahora mismo se tiene presupuestado el ejercicio de 61 mil, 61 mil millones de pesos para 16, 17 líneas de acción que anunció el presidente, es dinero de este, de este año fiscal, del 2022, no es parte del presupuesto, perdón, del 2023, no es parte del presupuesto que ahora mismo están discutiendo los diputados en la, en la Cámara, allá habrá que ver de qué tamaño, es la preocupación, y el, y los recursos que se van a destinar a la reconstrucción de Acapulco, pero en ese momento se tienen 61 mil millones de pesos para lo que queda de noviembre, diciembre, y seguramente el primer trimestre, enero, febrero, en lo que empiezan a bajar los recursos del, del próximo presupuesto. Entonces, son 61 mil millones de pesos que le salen al paso para atender lo urgente ahorita, lo más urgente, que es esto que habíamos comentado, ¿no? La recuperación de caminos, de infraestructura, del tendido de puentes, de la red de alcantarillado, de la red de agua potable, un tema que ya está urgiendo en Acapulco, que apareció ya en estos días, es la falta de recolección de basura, simulación de basura por todo, por todo Acapulco, que ya se está convirtiendo en un foco de infección, y que urge atenderlo. Más allá de los olores, que seguramente son muy desagradables, lo cierto es que es un foco de infección ahí, en una entidad que tradicionalmente tiene una temporada de dengue muy fuerte, ¿no? Del otro mosquito, la chinchilla esta, que también tiene en estos meses de noviembre, diciembre, de fin de año, también una actividad muy intensa, ¿no? Entonces, para evitar, para evitar ese tipo de cosas, también se debe de atender el tema de la, de la, de la basura, ¿no? Entonces, este, me parece que en esa parte, la coordinación de los tres niveles de gobierno es obligada, ¿no? Es obligada, hasta ahorita, es el gobierno federal el que lleva la voz cantante, porque tiene una mayor cantidad de recursos, pero el gobierno municipal, me parece que debe de, de atender lo que le corresponde, lo mismo que el, que el gobierno estatal. Entonces, una coordinación sobre, este, la implementación de los apoyos es fundamental, en términos de lo que ha sido las políticas de, de la cuarta transformación, todos los apoyos son directos, por eso lo del censo, ¿no? Sí. Aquí está, esta vivienda tiene una afectación de tales y tales, 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 se levanta el registro, se hace la cuantificación y se le hará llegar a esa, a esa familia, pues lo que, de acuerdo a la cuantificación, les corresponde de manera directa, tanto en especie, como en recursos económicos. Se han anunciado ahí apoyos hasta de 60 mil pesos por, por vivienda, para, pues, atender en lo inmediato, lo más, lo más urgente. Y luego ya vendrá el debate sobre la reconstrucción, que sí pasa por un presupuesto nacional. Me parece que los diputados ahora están discutiendo el, el, PEF 2024, pues tienen que señalar con mucha claridad, con mucha puntualidad, ¿no? De cómo va la cosa, de los recursos previstos hacia la reconstrucción de Acapulco, en términos de infraestructura, en términos de políticas, este, sociales, que se deben de, de atender, y todo este rediseño urbanístico, ¿no? Entonces, se ha, se ha, hemos visto las reuniones del presidente con, con empresarios, con hoteleros, particularmente del sector turismo, ¿no? Este, hay ahí un compromiso inicial, de que el año próximo que se va a realizar ahí, este, el tianguis turístico. Sí, que en abril, ¿no? En abril, para el mes de marzo, por lo menos el 30% de los hoteles estarían ya nuevamente en funcionamiento. Hay que ver, o sea, ojalá, ojalá todo eso sea, no es un asunto de solamente de voluntad, es un asunto de recursos, habrá que ver eso, este, está para salir información ya muy puntual, no hay que especular, pero entre otras cosas, lo que se ha comentado es que no todos los hoteles estaban asegurados, ¿no? Que sucede mucho en nuestra cultura de la seguridad de los mexicanos, lo vemos con los automóviles, la mayoría de los hoteles que circulan, no traen un seguro, aunque sea obligatorio, y lo mismo pasó acá, entonces, mientras no te estalle la olla, no pasa nada, pero en el momento que te estalla, si no sale de tu bolsillo, si no sale del bolsillo de esos empresarios, pues, ¿de dónde va a salir, ¿no? Claro. Entonces, esa parte me parece que hay que darle seguimiento, porque sí implica una participación fuerte del sector privado en la reconstrucción de Acapulco. Y, finalmente, en esta parte, como bien comentas, pues, mira, siempre hizo pilotes. Ahora vimos ya esta, este, esta convocatoria que hizo el grupo de Guadalupe Acosta Naranjo, un destacado miembro del PRIAN-RED, ¿no? Junto con otros personajes, este, como Evodio, que fue el anterior presidente municipal de Acapulco, del PRD, Ramiro Solorio, que Ramiro Solorio es un compañero que, bueno, una persona que, de larga data, en en movimientos, un personaje que inició en el PRI, cuando se cansó del PRI, se fue al PRD, en el PRD no le dieron candidatura, se fue al MC, del MC se aburrió rápido, ahora está en el PAN, y creo que es de los, este, de la ciudad civil, porque anda ahora de rosa ahí, de la ciudad civil, de las organizaciones de Claudio X. González, pues es un personaje así, que andan reclamando que hay apoyo a los damnificados, este, me la usarán, otro también que se, que se sube a esta ola de, de, de reclamar, ¿no? Este, pues están tratando de, de sacarle raja política al asunto, ¿no? Entonces, no van a entender, tampoco hay uno, uno tiene que molestarse ni enojarse, así son, así son, siempre que ocurre alguna tragedia, hay sopilotes, son parte del, 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 de la escenografía, o sea, hay que comprenderlos, tolerarlos, punto, no pelarlos más, ahí van a estar, este, ya. Pero sí, este, y también creo que la gente de Morena, que Morena no puede evadir que es, que es quien gobierna, el municipio, el estado y el país. También tiene que actuar con mucha altura de miras, con mucha ética, ¿no? Este, y con mucha responsabilidad. Por supuesto. Yo te comento, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un acopio en el caso de, del comité estatal de, de Puebla, un acopio para los verificados, y la día que tenemos para que este, estos apoyos que la gente está llevando a nuestra sede estatal, pues es a través del ejército. A nosotros se lo entregamos a la veinticinco zona militar de Puebla, y ya ellos se encargarán de hacer la distribución de tal manera que no va a haber nada que diga, es que Morena te está apoyando, no, 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 o sea, eso es ser también muy vil, muy ruin, me parece que no, no. Y no se vale. No se vale, ¿no? Sí se vale juntar, que todo mundo junte, pero ya a la hora de la distribución, hay canales que tienen una autoridad moral, una autoridad ética, ¿no? Que sabemos que para eso son, el ejército, la Cruz Roja, en fin, y es a través de ellos, como hay que hacer llegar también ya en la última etapa, en el kilómetro cero, la entrega a los apoyos, ¿no? Y hasta ahí, dejarla, o sea, no, me parece que los partidos políticos en esto, la única función que tenemos es la de ayudar solidariamente a juntar cosas, a pelear por recursos para los damnificados, y punto, ¿no? No, hasta ahí, pero uno no puede andar carabaneando nada, me parece, sería una falta de respeto a esas, a esos mexicanos en desgracia, ¿no? Y una actitud muy ruin, muy ruin, de quien haga estas cosas, por eso veo a Costa Naranjo ahí, declamando, yo. Bueno, ya no hay remedio, ya esas alturas de la vida ya no hay remedio, ¿no? Este, y son esos solamente sopilotes, sopilotes. De acuerdo, vamos a la siguiente pausa, estamos aquí en Sillón Fuera, servidor público, regresamos en la tercera parte de Sillón Fuera, servidor público, platicando con Agustín Guerrero, del partido Morena, estamos hablando de diversos temas, ya hablamos del tema Acapulco, vamos al tema ahora de las elecciones, es decir, estamos ya en un proceso electoral, donde los diferentes partidos, bueno, ya están, pues están barajeando quienes podrían ser sus candidatos a los diferentes estados, donde van a, van a competir, y Morena, obviamente, no es de excepción con su coalición, con el partido del Trabajo, con el Partido Verde Ecologista de México, ¿cómo van en ese sentido, Agustín? Bueno, ya arranca el año electoral constitucional, los tiempos que se estableció por parte del INE, para que inicien las pre-campañas, pues ya están en curso, ¿no? Ya están en curso, y ahí hay una normatividad distinta a lo que vimos todo este tiempo, de los procesos de selección que se dieron en los partidos políticos, particularmente en Morena. Nosotros teníamos previsto, se había anunciado por parte de la dirección nacional, que el 30 de octubre se iba a dar a conocer cómo quedaban los compañeros y las compañeras en los nueve estados donde va a haber renovación de gobernador en todo el país. Y ese mismo día, el 30 de octubre, el INE, el Consejo General del INE, aprobó un dictamen en términos de paridad de género, que ya sabíamos todos que así iba a ser, o sea, tampoco fue una sorpresa de que quedaran que al menos cinco candidatas en estos nueve estados deben de ser mujer, al menos cinco, y máximo, máximo, cuatro hombres, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir eso? que puede haber menos de los cuatro hombres, ¿no? Ese es el máximo, podría haber menos, y puede haber más de cinco mujeres, el piso son al menos cinco, pero pueden ser seis, siete, ocho, o nueve mujeres, de acuerdo a lo que cada partido establezca. Entonces, eso está en la ley, eso es la reforma de paridad total del 2019, el INE no hizo otra cosa más que confirmarla y punto, ¿no? En Morena traíamos una distribución distinta, al revés, de cinco hombres y cuatro mujeres, ¿no? Inicialmente así salió la convocatoria, pero bueno, este acuerdo del INE del 30 de octubre, pues ya, resuelve el tema, y en las encuestas que había anunciado Morena para hacerlas públicas ese día, pues lo que se informó es que será el próximo 10 de noviembre, dentro de unas, ya unas horas, literalmente dentro de unas horas, esta semana, que se anunciará el género y el nombre de los compañeros, compañeras, que van a representar a Morena en este proceso. Y ha habido un debate muy intenso en varios, en varios estados, particularmente en la Ciudad de México, se nos hacía un debate entre si Omar Hartfuss o Clara Brugada, este, deberían de ser que represente a Morena, en otros estados, una intensidad menor, en el caso de Puebla, pues hay varios nombres que están ahí también, desde hace tiempo, este, empujando para ver primero si es hombre o es mujer y después quién, ¿no? Y así, en cada uno de los estados se ha dado un debate, este, en estos días, ¿no? La duda es, que a todo el mundo le salió, bueno, y por qué Morena decidió pasarlo del 30 al 10 de noviembre, porque, ¿no? La dirección, lo único que dio fue un comunicado muy escueto, diciendo, bueno, vamos a revisar los resultados de la encuesta para garantizar la paridad total. ¿Qué significa? Mira, este, si de las encuestas, de manera natural hubiera salido cinco, cuatro, cinco mujeres y cuatro hombres, no tienes ningún problema, lo anuncias el 30 de octubre y se acabó. Si de las encuestas hubiera ganado un hombre más, tampoco tienes problema, estás hablando de ajustar un lugar. Nuestro, nuestra convocatoria establece que, este, que si hay un número mayor de resultados a favor de hombres, entonces se va a hacer una revisión para ver quién de las compañeras que participaron en las encuestas, que no ganaron la encuesta, son las más competitivas. Ándale. Las compañeras que no ganaron la encuesta, son las más competitivas para sustituir a compañeros que hubieran ganado su encuesta, ¿no? Entonces yo, conociendo un poco los estados, y por la información que, que a través de las redes sociales, pues es pública, circula, yo te podría decir que de los nueve estados, solamente en Veracruz ganó mujer, en el caso de Morena, solamente en Veracruz ganó mujer, y que los otros ocho estados ganó un hombre, ¿no? Con diferentes distancias. Ganó un hombre, y tal vez en algunos lugares, como segundo lugar, otro hombre, como tercer lugar, otro hombre, y como cuarto lugar, alguna mujer, en algunos casos como segundo lugar, una mujer, en fin, entonces, este, es una información diversa, ¿no? Y compleja, que arroja ese resultado, y con este criterio de la competitividad, ¿no? Pues tienes que llegar, bueno, luego llegas a la conclusión de que te sobran cuatro hombres. Si en las encuestas de Morena ganaron ocho hombres, no sobran cuatro. Sí. Ya no está tan sencillo hacer los ajustes. Si fuera uno, yo decía, bueno, si ves uno, no hay ningún problema, pero siendo cuatro. Sí, no, ya está más complicado. Complicado, ¿no? Porque además ahí ya tienes que valorar, de entrada, la mejor mujer que haya quedado en segundo lugar, por su naturaleza propia, en segundo lugar. Este, porque si los segundos lugares son hombres, imagínate, también se te complica la cosa. Si el segundo lugar es hombre, o el tercer lugar es hombre, ya, y las compañeras aparecen hasta el cuarto lugar, pues nos genera mucho ruido en términos de competitividad en los estados. Yo creo que esa parte es lo que se está ahí, este, revisando. Y por otra parte, algunos, algunas consideraciones políticas, Miguel. Mira, los nueve estados no tienen el mismo peso ni la misma importancia. Cierto. El gobernador está bien, ¿no? Pero, este, ahora sí que hay. Hay de estados a estados. Hay de estados a estados. Entonces, yo lo que afirmo, lo he comentado, lo he escrito, de estos nueve estados, el bien político a proteger, el bien político a cuidar, es la Ciudad de México. Cierto. La Ciudad de México, ¿no? O sea, Morena no puede equivocarse en la Ciudad de México y tiene que decidirse por tener como candidato, como candidata, a la persona que le garantice competitividad y el triunfo en el 2024. O sea, y si eso significa en términos de paridad de género, porque, este, va junto con pegado, ¿no? Lo de la paridad de género. Mira, de acuerdo a la legislación electoral, esos nueve estados se deben de agrupar en tres bloques. Sí. La competitividad, mediana competitividad y baja competitividad, de acuerdo a los resultados del 2018. Entonces, de acuerdo a los resultados que cada partido tuvo, hace sus bloques de competitividad. No son los mismos para cada partido. O sea, cada partido tiene resultados distintos y agrupa sus porcentajes, este, de manera distinta con esos criterios. Entonces, Morena, en su bloque de alta competitividad, los estados donde obtuvo mejores resultados en el 2018 fueron, en primer lugar, Tabasco, segundo, Veracruz, tercero, la Ciudad de México. Ajá. El bloque intermedio, el de mediana competitividad, está por otros dos estados que ganamos, que es Chiapas y Morelos, y Puebla, que Puebla fue muy competido, tuvo prácticamente empatado, Miguel Barbosa con la candidata del PAN de aquel tiempo. Entonces, ese es el bloque de mediana competitividad. Y el bloque de baja competitividad son tres estados donde Morena perdió en el 2018. Icatán, Guanajuato y Jalisco, ¿no? Ahí están los porcentajes de votación, así está. Ahora, con estos criterios de paridad total, nos dice, en lo global, Morena debe de tener máximo cuatro hombres y mínimo cinco mujeres, los cuatro hombres. En el bloque de baja competitividad, ¿no? Estás obligado a poner dos hombres y una mujer. Dos hombres y una mujer. O sea, no, no puedes ponerlo al revés, porque en la paridad total, dice que las compañeras tienen un incluso además de que no las puedes mandar a los lugares donde no vas a ganar, tienes que cuidarlas, ¿no? Entonces, en el bloque de baja competitividad irían dos hombres y una mujer. Se quedan dos hombres, ¿no? Para tener los máximos cuatro. Entonces, en el bloque de mediana competitividad debe de ir un hombre y en el bloque de alta competitividad debe de ir otro hombre. Y ahí están los cuatro. Ahí ya, ¿no? Así está, así está el asunto. Entonces, ese hombre que va en el bloque de alta competitividad, Tabasco, Veracruz y el Estado de México, ¿no? Donde vaya el hombre, en automático obliga que los otros dos estados son mujeres. Sí. En automático, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio la Dirección Nacional de Morena debe de decidir los acomodos? Con lo que te he dicho, o sea, el bien político a cuidar para Morena es la Ciudad de México. Entonces, de ese bloque de alta competitividad, Tabasco, Veracruz, la Ciudad de México, el primer estado donde Morena tiene que aterrizar su definición es la Ciudad de México. Sí. ¿No? Va mujer, sale. Y se acomodan los otros dos estados en función de esa definición. Va hombre, lo mismo. Si va hombre en la Ciudad de México, quiere decir que en Tabasco y en Veracruz irían mujeres. ¿No? Si va mujer en este, en la Ciudad de México, entonces, habrá, uno de esos estados llevará a una mujer y el otro llevará a un hombre. Así se acomodan las cosas. Lo mismo para el bloque intermedio, en fin. Pero, este, el punto aquí me parece que, que la dirección lo tiene muy claro y que no se puede perder de vista, es que el bien político, dicho de manera extrema, que yo digo obviamente no decir que eso pase, pero dicho de manera extrema, se puede, se puede perder cualquier estado, cualquier gobernatura, se puede perder. ¿No? Y no pasa nada. O pasa muy poquito. Pero no se puede perder la Ciudad de México. Sí, porque ahí sí pasa. Y mucho. Y demasiado. O sea, la segunda elección más importante en el país es la elección de la Ciudad de México. Después de la elección presidencial, la elección del jefe de gobierno es la elección más importante del país. Entonces, desde la óptica de Morena, debe de poner mucha atención, mucho cuidado a la definición de esa candidatura. ¿No? Y no es un problema ideológico. Yo ahora he estado viendo ahí que es la derecha, que es el policía, que es la izquierda, que no, no es un problema ideológico. Es un asunto muy, muy práctico de con quién ganamos. ¿Quién de los que han levantado la mano en la Ciudad de México nos da mejores condiciones para pelear, este, con condiciones de mayoría, la jefatura de gobierno el próximo año? Con esa persona hay que ir, o sea. No hay de otras, sí. Sí, no, no, no. No es un debate, este, de, de examen profesional, ¿no? No es un examen de oposición, a ver quién maneja más el marxismo, los principios, los preceptos de la izquierda, ¿no? O sea, este, entendemos que todos los compañeros que están aquí, esa parte la tienen resuelta, ¿no? Puede haber matices, trayectorias, historias, sí, sin duda, las hay. Pero yo creo que todos los compañeros que están en Morena comparten las causas, los principios de nuestro partido, y eso no está ya en discusión, lo que está, lo que está en discusión es con quién nos va mejor, y con el que nos vaya mejor, con ese, ya, punto, no, no hay más, ¿no? Entonces, en las próximas horas vamos a conocer esa, esa decisión, y yo espero que, pues no significa una fractura, yo creo que el fantasma de Coahuila, de un mal proceso que se llevó allá, y que al final del día, se dividieron, se dividió el movimiento, el partido. Exacto. Dos candidatos, tres candidatos, porque Tal Verde tuvo su candidato, ese resultado fue muy obvio, se perdió, se perdió la brújula, se perdió el resultado, yo creo que eso no va a pasar, yo creo que, este, todos los compañeros, compañeras, tienen clara conciencia de, de lo que significa este proceso, ¿no? Y no creo que vaya, no creo que vaya a ocurrir esa, esa situación, ¿no? Este, el otro día lo estábamos platicando, lo de Marcelo, lo de Marcelo ya va, ya va a cumplir. Exacto. Casi tres meses. Ajá. De que se hizo aquel proceso, ¿no? Y no ha habido un reencuentro, pero el movimiento siguió, o sea, no hay ningún, ningún, este, liderazgo importante de, de Morena, o algún gobernante de Morena, o alguna representación en las cámaras estatales, en fin, que diga, híjole, este, estamos. Sí, que se ve una fractura, sí, muy considerada, ¿no? No, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y Marcelo es una figura política de primer nivel en el país, ¿no? Todos los demás que están participando ahorita en este proceso de, para el gobernador, pues tienen su liderazgo local, tienen, tienen, este, muchos de ellos tienen presencia nacional, pero, este, ninguno de ellos tiene la, está en la condición, y creo que tampoco en el ánimo, de, si no son favorecidos, agarrar sus cosas e irse, y decir, a ver, yo me voy ahora al PRIAN, ¿no? Este... Sí, no va por ahí, ¿no? Por ahí no, y al MC tampoco, porque también el MC, finalmente, pues, es medio celoso, todos los partidos son celosos, de sus espacios, de sus cuadros, ¿no? Entonces, tampoco es así de que ya llegué, te están esperando para recibirte con porras, ¿no? No, 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 hay ahí también mucho recelo por parte de los demás partidos, entonces, no, yo no observo eso, o sea, no creo que nos vaya a ocurrir una cuestión así, y sí deseo, sí espero que la dirección del partido tenga la claridad de que la decisión que tome en el caso de la Ciudad de México sea esa, o sea, es la candidatura que ordena todo el proceso. Muy bien, vamos a la última pausa, estamos aquí en Si yo fuera servidor público. Estamos en la última parte de Si yo fuera servidor público, platicando con Agustín Guerrero del partido Morena, estamos en la última parte, hablando ahora del tema pendiente del presupuesto, ya nos hemos adelantado un poquito, cuando estábamos hablando de la parte Acapulco, pero bueno, no más para si hay algunos puntos a considerar, Agustín. Mira, bueno, es un presupuesto gigantesco, nueve mil millones de pesos, lo que se estará discutiendo y aprobando en estas horas por parte de los diputados, nueve mil millones de pesos, donde casi podríamos distinguir por franjas de destino de esos recursos, a dónde van, a qué temas van destinados esos nueve mil millones de pesos. Entonces, el primero de ellos es un tema que comenta poco, pero que es mucho dinero, que es a garantizar la cobertura de las deudas, de los pasivos de nuestro país, que se han ido acumulando año con año, con año con año, ¿no? Y que estás obligado a cubrirlos, ¿no? En algún momento, allá por el año 78, con José López Portillo, hubo una crisis de pagos, luego con Ernesto Cedillo, en el 95, hubo otra crisis de pagos, que incluso era presidente de Bill Clinton, Bill Clinton, y abrieron una línea extraordinaria de apoyo a las finanzas de México en aquel momento, ¿no? Este, pero un país no puede desconocer su su deuda, particularmente la deuda externa, y pues hay que cubrir los compromisos. Ahora, muchos de esos compromisos es dinero que no se reflejó en un beneficio para los mexicanos, ¿no? Muchas de estas deudas este, pues van a bolsillos privados, a bolsillos particulares. El Fobapro es un ejemplo de ello, ¿no? Es un pasivo que tenemos. Y que se sigue pagando, sí. Este año vienen destinados 52 mil millones de pesos. Puta. Ahorita de Acapulco van a ser 61 mil millones. Que le vendrían muy bien lo del Fobapro a Acapulco, ¡uh! Son 61 mil millones de pesos para 250 mil familias. Acá estás hablando de 52 mil millones de pesos para un puñado de familias, para 100 beneficiarios del Fobapro. O sea, no hay proporción. Pero ninguna. Entonces, y de esas tenemos muchas, tenemos muchas historias de de deudas que no se reflejaron. Se supone que un país pide prestado para generar infraestructura, ¿no? No se pide prestado para pagar deuda, no se pide prestado para pagar nómina para el gasto corriente. Eso no está permitido, debe de ser deuda para inversión, particularmente este infraestructura, puertos, carreteras, hospitales, escuelas, todo lo que sea construcción, adelante, ¿no? Pero ya después vimos que no era tan así, ¿no? Que mucho de ese dinero, pues no se, no llegó a reflejarse en escuelas, en hospitales, en nada, ¿no? Se lo transaron. Y hay que pagarlo. ¿Cuánto significa eso ahorita de los nueve mil millones de pesos? Casi un billón y medio de pesos es pura deuda, ¿no? De corto, mediano y de largo plazo. ¡Qué bárbaro! Y cubrimos ahí pasivos de las empresas públicas, de Pemex, de CFE, ¿no? Y de otras más, este, y pasivos también de los estados. Hay deuda de los estados donde el gobierno federal es, es aval, tiene la figura de aval, de cumplir esos compromisos, ¿no? Entonces, este, pues todo esto en realidad viene del, de, de la época de los gobiernos neoliberales que dejaron esa, esa, esa deuda. Ahora se le cuestiona antes, Manuel, de que la deuda sigue, ha crecido. Sí ha crecido, pero no porque hayas pedido más dinero prestado, no se ha pedido dinero prestado. Ha crecido porque crecen los intereses. Se van acumulando, se jinetea la lana y bueno, ahí va, ahí va creciendo el dinero. Luego, el tema de educación se lleva casi otro billón de pesos, ¿no? Todo lo que es el sistema de educación, que incluya, ahí sí incluye el salario, los sueldos, las prestaciones de todos los trabajadores de la educación, que son casi un millón de personas que trabajan en el sector educativo, o más, tal vez, este, y es todo el presupuesto de educación desde el nivel básico hasta la universidad. Entonces, digamos que el, casi el 10% del presupuesto, un poco más del 10% va al tema de educación, pero disgregado. Luego, el otro, el otro rubro que se lleva una gran cantidad de recursos también es el tema de la salud, ¿no? Todo el sistema de salud que ahora con esto del IMSS viene a estar, se trata de integrar todos los diversos sistemas de salud estatales y federales en un solo sistema que es el IMSS-Bienestar, pero aunque fuera desagregado, de todas maneras, son recursos que se tienen que comprometer para el Issste, para el mismo IMSS, para los hospitales militares, los hospitales de la naval, los hospitales de Pemex, todos los hospitales públicos y toda la red de hospitales en los estados, ¿no? Prácticamente todos los estados del país tenemos una buena red, o se construyeron buenas redes de atención a la salud en clínicas de segundo nivel, hospitales también de primer nivel, y personal médico, es el, después del sindicato de trabajadores de la educación, el sindicato más grande que tenemos es el sindicato de médicos, ¿no? Todo el sistema de la Secretaría de Salud, este, y ahí también se va otro billón de pesos. Entonces, en esos tres temas, estamos hablando que ya está comprometido más del 33% de los recursos del país, ¿no? Luego, los números que se nos aumentan, el conjunto de las burocracias, ¿no? Los trabajadores al servicio del estado, en los tres niveles, pues igual, consume otro billón de pesos, toda esa nómina, es una nómina, este, grande en términos de cantidad, y luego están los chipotes dentro de ese mismo, este, esquemita, donde vienen los sueldos de cuello blanco, de la burocracia dorada, que le llamamos, ¿no? Donde hay una disparidad gigantesca entre lo que se le paga a algunos, en algunos cargos públicos, a algunos personajes, y lo que se le paga a la burocracia común y corriente, digamos. Ahí tenemos ese otro debate, que pasa ahora por el tema este de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde una parte de esos recursos, pues van previstos, o se dice que están etiquetados para cubrir requerimientos de uso corriente y de pensiones, de ministros, consejeros, jueces, ¿no? Este, es lo que se está investigando, ¿no? Y ahí lo que, bueno, ahora ya se hizo una reforma para extinguir particularmente esos fideicomisos, 15 mil millones de pesos, yo creo que todavía hay un debate, porque efectivamente hay que ver cuánto de ese recurso va a estos, a esta burocracia de cuello dorado, ¿no? Y cuánto sí efectivamente iba a los trabajadores. Sí, pero como sea, Miguel, a ver, como sea es esto, a ver, la regla en toda la administración pública es que a ti la Cámara de Diputados te etiqueta un presupuesto. Claro. La independencia te etiqueta un presupuesto. Y esa dependencia dice que ese dinero lo solicitó para gastar en 1, 2, 3, 4, 5, en 20 cosas. Exacto. Al final del año le sobró un 10%. Ese dinero se regresa a la federación, se regresa a la hacienda pública, punto. No te puedes quedar con él, no puedes hacer un guardadito para el año que viene, ¿no? O sea, lo tienes que regresar. ¿Qué hicieron en la Suprema Corte? Se quedaron con él, se quedaban con los, con los remanentes, año con año, ¿no? Que eran los, con esos recursos generan los pideicomisos, ¿no? Y dicen, ah, es que es para la pensión, perdón, 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 pero por ley ya está prevista la pensión. Ya está, cuando se aprueba el presupuesto vienen los rubros de pensión para servidores públicos. Cuando, cuando pasan al retiro ya está previsto el rubro de pensión. De acuerdo a lo que establece la ley. Perdón, nos quedan tres minutitos nada más. Entonces cerramos ahí. Este, es un presupuesto grande de nueve mil millones de pesos, donde me parece que un tema que ahora por la urgencia y la emergencia de Acapulco, bien harían los diputados en abrir una, una reflexión sobre este, el uso, el destino de recursos para el estado de Guerrero, particularmente para Acapulco, cercano a lo que el presidente ha planteado, porque el presidente ya habló de una cifra. Habló ahorita de los sesenta y un mil millones como una emergencia, pero hay un primer estimado de trescientos cincuenta mil millones de pesos. Exacto. Mencionó un estimado de trescientos cincuenta mil millones de pesos ya para la reconstrucción global de Acapulco. Y eso me parece que ya debería de ir en el siguiente presupuesto. Etiquetado, o sea, resguardado ese recurso para garantizar que esa reconstrucción va a contar con fondos. Es muy difícil que se vaya a enfrentar un proceso de reconstrucción de esta zona de Acapulco y en el presupuesto, aunque aprueben los diputados en el 2024, no vaya un peso para esa finalidad. Entonces, si no hay presupuesto asignado para ese tipo de obras, no va a haber obras. La dinámica legislativa es que los diputados aprueban el destino de esos recursos y la Secretaría de Hacienda está obligada a canalizar. Entonces, el primer paso, yo espero que ahora que se está discutiendo esto, se destinen estos recursos. Y todavía una carta a los Reyes Magos. Ojalá les caiga el 20 y ya suspendan este pago al Fobaproa que año Ojalá. O por lo menos que nos digan para quién es ese dinero, ¿no? A quién le están destinando 52 mil millones de pesos, porque tampoco sabemos. Es un pacto de silencio. Sería un detallazo, ¿eh? Sería un buen regalo de Navidad, o ya por lo menos de Reyes Magos. Entonces, si bien no te van, dicen, no, a ver, no lo podemos evitar, pues que nos digan quiénes son los beneficiarios, ¿no? Y casi, casi te puedo asegurar así, este, que ahí están muchos de estos que ahora están pidiendo dinero para reconstruir sus hoteles en Acapulco. Júralo. Seguramente, pues, a ver, ¿no? Hay, lamentablemente, todavía tenemos muchos mexicanos de segunda y sigue habiendo un trato privilegiado para algunos pocos mexicanos. Y una prueba de esos privilegios es la existencia del Fobaproa. Fobaproa es una, es una afrenta a, este, a un pueblo que no tiene por qué hacerse cargo de deudas privadas, ¿no? Eso me parece que sería un buen detalle de los diputados que ahora que están discutiendo, ese dinero lo destinen a Acapulco, y que nos digan quiénes son, quiénes han sido los beneficiarios durante los años de los pagos del Fobaproa. Muy bien. Pues, Agustín, como siempre, muy interesante escuchar tus conceptos, y, bueno, estaremos pendiente de los próximos temas que se den en próximas, en próximas semanas. Agustín, muchísimas gracias, y estamos en comunicación porque seguramente en próximos días estaremos nuevamente platicando contigo, y ya más adelante les platicaremos con quién estarás debatiendo, porque el debate es parte, es la parte natural de la política, y qué bueno que podamos también exponer en estos foros, como si yo fuera servidor público, un debate, debate rico, y que la gente tome, pues, tome sus decisiones que tenga que tomar. Así es, Miguel. Muy bien. Pues, te agradezco mucho y estamos en contacto. Muy bien. Gracias, Agustín, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en si yo fuera servidor público. Quédese en la programación de la televisora. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.